¡Buenos días de lunes montañeros! Iniciamos semana y hoy quiero haceros una recomendación muy especial, tan especial como el vídeo de ayer que subí a mi canal de YouTube, el embarazo de Noah, así que no os lo podéis perder. Y dicho esto, os quiero enseñar mi recomendación. Hoy os recomiendo haceros una cajita similar a esta, a todas las mamis que estéis embarazadas, porque os voy a enseñar lo que hay dentro. Bueno, pues yo me hice con papel de regalo, unas cintas de colores y mirad lo que hay dentro. El cordón umbilical de Noah. Contesto una pregunta que quizá os estéis haciendo. ¿Huele? No huele. Eso se seca, eso es piel, se seca y no huele para nada. Así que no os preocupéis porque ya os digo que 21 meses que tiene Noah. Bueno, pues mi recomendación son estos subrayadores de la marca Hobby, Hobby Neon. Y bueno, vienen estos cuatro colores y son perfectos porque son subrayadores tipo cera. Voy a enseñaroslo. Pues mirad, de aquí podemos esconderlo o sacarlo. Y subrayan fenomenal, mirad. Es como una cera gorda, pero subraya fenomenal. Bueno, mira, este es otro modelo. Este está sin estrenar. Y mirad, no mancha. O sea, es perfecto porque no mancha ni siquiera en las manos. Así que es perfecto. Así que es que además tener en cuenta que no se secan, a diferencia del subrayador de toda la vida. Así que yo, después de haber probado estos nuevos subrayadores, me quedo con ellos. ¿Con cuál te quedas tú? Bueno, pues la recomendación que os quiero hacer es un poco ñoña, pero es que yo soy así. Entonces, a ver, una vez me enteré que iba a ser mamá, me fui a un bazar y compré una libreta para escribir todo lo que sentía. Bueno, pues lo que quería hacer era como ir explicándole al bebé todo lo que iba sintiendo, los miedos que iba teniendo, los avances que íbamos haciendo, cómo le sentía, cómo me sentía, todo para regalársela. Pues eso, para regalársela en un futuro. Pero ¿qué ocurrió? Que claro, eso, lo de escribir, me llevaba demasiado tiempo y tenía que estar bien sentada, apoyada, bueno, que llevaba una preparación y al final dejaba. Así que pensé, bueno, pensamos mi marido y yo, crearle una cuenta de correo electrónico y yo ir escribiéndole correos electrónicos con fotos, con... haciendo lo mismo, pero por correo electrónico. De esta manera podía escribirle desde el móvil, desde el portátil, desde cualquier sitio que tuviera un momento, cuando quisiera. Mucho más fácil añadiendo fotos y él, cuando sea mayor, pues lo podrá abrir o no, lo que quiera. Así que si no lo habíais pensado y os gusta la idea, ya sabéis que podéis hacerlo. Y mi recomendación de hoy, aparte de hacer esto, si os gusta, es que hagáis lo que sintáis, que si os apetece, lo hagáis. Hasta pronto. Hoy os quiero enseñar una nueva incorporación de Nuxe, que es este aceite. Este aceite que sirve para la piel, para el pelo, para un montón de cosas. Yo he empezado a usarlo hoy para la piel. Me pongo mi crema hidratante y luego el aceite. Y os preguntaréis si te pones crema hidratante, ¿para qué te pones el aceite? Cierto. Y es que el aceite solo me parece que huele demasiado, entonces lo que hago es que lo mezclo. Voy a probarlo. Dejarme unas semanas y os comento. Vale. Y mi recomendación del día de hoy. El otro día fui a un bazar y compré estos botecitos por 0,75 que, bueno, creo que pueden ser muy útiles para guardar ciertas cosas. Por ejemplo, yo he pensado que voy a comprar pintura de dedos o témpera en grandes cantidades, porque lo utilizo bastante con Noa en las manualidades, y los voy a poner en estos botecitos. Con lo cual, él podrá manchar y mezclar estos botecitos, estos botecitos, pero no me desmontará grandes cantidades de témpera. Ni tendré que ponerlo en un plato, ni nada. Sino que aquí él podrá tener un poco más de libertad para poner el pincel y demás. Bueno, ¿recordáis la arena mágica que os comenté que yo compré en Teddy? Bueno, a mí esta me costó un euro, ¿vale? Y Noa juega fenomenal. Bueno, pues esta amiga os voy a enseñar lo que ha encontrado. Bueno, pues lo ha comprado en Carrefour. Ha costado 9,99. Es del color de la arena y lleva un montón de materiales, de utensilios, de... para poder hacer... Bueno, pues la primera recomendación es este cuño, que es para ropa. Ahora, para la vuelta al cole es perfecto. Este es de Consom y cuesta aproximadamente 10 euros. Bueno, pues junto con el cuño vienen estas pinzas y todas estas letras y dibujitos para que podáis personalizarlo. Bueno, pues aquí podéis ver cómo queda al final. Vamos a hacer una muestra para que veréis cómo sería. Apretamos bien y estiramos la tela. Y este sería el resultado. Bueno, comentaros que con los lavados dura bastante. No obstante, cómo se hace en un momentito, porque, bueno, esta amiga mía me está comentando que ella lo pone y a la mañana siguiente se lo pone la nena para ir al colegio. Así que fenomenal. Bueno, y algo que quiero puntualizar es que en Aldi también lo tenéis. Y mucho más barato. Está sobre unos 5 euros. Y lo único es que no tiene tantos complementos para personalizar. Bueno, y mi segunda recomendación de hoy es este sombrerito para la ducha. Para los niños que no les gusta que le caiga agua en los ojos o que tienen problemas en los oídos por otitis y demás y no les puede entrar agua. Creo que es una gran idea. Bueno, pues mirad, aquí lo tenéis. Esto se pone hacia adentro, tapándole las orejas. Y esto queda por la frente, con lo cual no le cae el agua en los ojitos. Es de goma eva, así que es súper blandito y cómodo. Bueno, pues este súper invento, que creo que es muy recomendable para algunos nenes que tienen estos problemas que he comentado, es de Amazon y vale $7,50. Así que bueno, estas son mis recomendaciones de hoy. Nos vemos pronto, montañeros. Buenos días, montañeros. Bueno, hoy os traigo una recomendación de pijamas. He ido a Carrefour y le he comprado a Noa pijamas de estos gorditos y un poquito más finitos. Y os los quiero enseñar porque creo que están muy bien de precio. Bueno, mirad, ¿veis? Son estos de aquí, que son de, bueno, lo he comprado de 36 meses. Y son estos que son calentitos. Uno se abrocha por atrás y otro por alante. Y estos de aquí, que son más finitos. Bueno, como habéis visto, uno vale $9,99 y van dos, y el otro vale $12, pero van tres. Yo creo que es un precio bastante asequible. Así que bueno, en Carrefour tenéis un montón de modelos. Bueno, y también de Carrefour le cogí unas zapatillas de estar por casa y os las voy a enseñar. Mirad, aquí las tenéis. Son con velcro, calentitas por dentro y el precio, creo que bastante bien. Así que bueno, montañeros, nos vemos. Buenos días, montañeros. Mitad de semana. Y hoy os traigo una recomendación que me vino muy bien cuando no utilizaba muchos biberones. Y nos íbamos de viaje. Y es este secabiberones. Bueno, miradlo. Escurra biberones, plegable. Caben hasta ocho biberones, plegado extraplano. Y bueno, vamos, el precio es de Carrefour. Os voy a enseñar cómo queda. Bueno, a ver, voy a intentar hacerlo. Bueno, pues se abre así. Y esto se queda así. Y esto se queda así. Y este es el resultado. Bueno, como veis, mirad, es súper fácil de plegar. Y cabe en la maleta perfecto porque ocupa muy poco espacio. Pues como os he dicho, es de la marca Carrefour. Yo estoy muy contenta porque cada vez que me he ido de viaje lo he utilizado y os aseguro que os he sacado mucho partido. Además, es muy rápido de limpiar y vamos, yo estoy muy contenta. Así que bueno, esa es mi recomendación de hoy. ¡Nos vemos! Por estos dos. Este es de Mayoral, que nos lo regalaron. Y este es de Mercadona, que como veis está bastante desgastado porque lo hemos usado sobre todo para el cole. Estos de cadena no me apañan mucho porque me da miedo que se ahogue y es muy duro. Entonces, bueno. Bueno, luego este también nos lo regaló nuestra gran amiga Alba. Y bueno, es de maderita. Me encanta porque lleva el nombre de Noah. Lo hemos usado un montón y de hecho aquí había un pie y ya se ha borrado. Y este nos encanta. Lo único que es bastante durito. Pero bueno, Noah lo ha llevado muy a gusto. Y por último, mi gran preferido, este de Suavinex. Me encanta. La pinza es muy blandita. Esto, vamos, blandito, súper cómodo. Se limpia muy fácilmente con agua y jabón y se deja secar. Y bueno, pues eso, que es nuestro gran preferido. Al ser tan blandito también permite plegarlo mucho y guardarlo en muchísimos chupeteros. Así que bueno, ya os digo que 100% mi gran preferido. Hola, montañeros. Buenas noches. Hoy me acerco aquí así de forma extra. Y es que he estado reflexionando acerca de algo que pues hoy he comentado con varias personas y quiero compartirlo. Bueno, pues mi reflexión trata acerca de, bueno, me han preguntado que cómo soy capaz de hacer todo lo que hago, de hacer un blog, de recetas, del Instagram, trabajar, el niño, casa. Y mi respuesta es uno, organización. Y dos, tener al lado a una persona que te ayude. O sea, que seáis un equipo. Yo con mi marido considero que somos un equipo, que vamos los dos a por lo mismo, que queremos los dos disfrutar de nuestro hijo y de la vida y lo hacemos juntos. Así que bueno, hoy me ido al gimnasio, como todos los martes y jueves que os comenté en mi vídeo de hábitos y rutinas, os comenté. Bueno, pues los martes y jueves yo voy al gimnasio. Me decían al gimnasio, al gimnasio también. Y mi reflexión es, ¿por qué no podemos ir nosotras también al gimnasio? Nosotras, mamás y papás. O sea, tenemos que tener un tiempo para nosotros. Tenemos que disfrutar de nuestros hobbies, de lo que nos gusta, de cuidarnos. Para poder estar al 100% con nuestros peques, yo creo que debemos de estar satisfechos con nosotros mismos. Si no estamos satisfechos, estamos de mala leche, deseando que se acuesten y todo mal. Si buscáis ese hueco y lo encontráis, cuando hagáis cosas juntos lo vais a disfrutar mucho más. De verdad. Así que bueno, montañeros, nada, mi reflexión es que tenemos que repartirnos mejor todo. Nos vemos pronto. Bueno, pues es este libro, Mi amor, de la editorial Coquinos. Y dice, dime mamá, ¿me querrás toda la vida? Bueno, y durante todo el libro, las páginas, la madre lo va diciendo en todas las situaciones que le quiere. Y es precioso. Bueno, yo ya me lo he apuntado en mi lista para que, para comprárselo a Noa. Mirad, os enseñé algunos dibujos. No son muy llamativos los dibujos, pero es que dice cosas tan bonitas y hay tan pocas palabras y tanto dibujo. Bueno, pues lo he dicho, que a mí me ha encantado, que lo voy a seguir leyendo aquí en clase unos cuantos días más porque me chifla. Así que bueno, montañeros, espero que os haya gustado la recomendación de hoy. Nos vemos pronto. Bueno, pues en casa tengo otro escurribiberones de Avent y os lo voy a enseñar porque creo que es muy práctico. Mirad, es este, ¿vale? Es muy práctico, es así muy modernito y os voy a enseñar cómo se desmonta para limpiarlo. Bueno, pues mirad las ramificaciones, lo he dejado así desmontado y mirad, es tan fácil como quitarlo, o sea, y se mete en lavavajillas todo. Todo se mete en lavavajillas sin problema y montarlo súper sencillo también. Bueno, y así es como quedaría con el biberón. Bueno, pues espero que os haya gustado. La verdad es que yo estoy muy contenta porque es muy fácil de limpiar, con lo cual muy higiénico, caben bastantes biberones y yo estoy muy contenta.